Linda Caleña Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, cuando yo te conocí Nunca pensé en enamorarme de ti Pero sin tu beso, sin tu amor y tu mirar Linda Caleña, yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica piel en su boca Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica piel en su boca Las Caleñas cuando bailan Aficionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las Caleñas Lo quieren todos los hombres Las Caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres Porque las Caleñas son Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica piel en su boca Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica piel en su boca Linda Caleña Linda Caleña Quiereme Linda Caleña Amame Linda Caleña Quiereme Linda Caleña Amame Linda Caleña Cuando yo te conocí Nunca pensé en enamorarme de ti Pero sin tu beso Sin tu amor y tu mirar Linda Caleña Yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica piel en su boca Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica piel en su boca La nueva onda peruana De G.Mendoza ¡Way! ¡Viva! ¡Viva pa' allá! ¡Viva! ¡Viva pa' allá! ¡Viva! 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 ¡Viva!